No se había visto al Capitán América desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y su descubrimiento no solo sorprende al público, ya que también marca una nueva dirección para los Vengadores. Namor y Hulk están luchando contra los Vengadores, pero cuando Hulk se marcha de repente, Namor se ve superado en número y se retira a las profundidades del mar. Mientras busca a su pueblo perdido, los Atlantes en el Atlántico Norte hallan un grupo de esquimales que adoran a una figura atrapada en un bloque de hielo, lo que enfurece a Namor y muy celoso los amenaza y arroja al hombre congelado al agua. El Témpano flota por las corrientes del Golfo, derritiéndose poco a poco, mientras en el submarino de los Vengadores, Thor divisa el cuerpo flotando y Hank Pym como el héroe gigante lo sube a bordo y Da Wasp lo reconoce de inmediato, es el Capitán América. De repente el héroe despierta de su animación suspendida llamando a su amigo Bucky y cuando le dice a los Vengadores que es el Capitán América, estos se muestran recelosos ya que no ha envejecido ni un poco después de la guerra. Ponen a prueba su valor con una pelea pero Da Wasp la detiene cuando se ve que es indudablemente formidable. El Capitán les explica cómo quedó congelado en el mar hacia el final de la guerra, donde él y Bucky intentaban detener un avión bomba teledirigido cuando este estalló y el mismo cayó al océano frente a las costas de Terranova y cree que Bucky murió en la explosión mientras su cuerpo se congeló en el frío mar del norte. Los Vengadores regresan a Nueva York pero un contratiempo deja a Rogers luchando por hallar respuestas con ayuda de un nuevo amigo Rick Jones y tras otra lucha contra Namor los Vengadores invitan al Capitán a unirse al equipo. Espero les haya gustado esta historia y nos vemos muy pronto con otro relato interesante de esos que han marcado la historia del mundo Marvel.